Sí, buenísima. ¿Sabes que no estoy oculto, no, Marco? Marco ahí súper. Estoy oculto. Y está detrás, afuerita de los arbustos. No, no estoy ocultándolo. La idea es que me vean. Para que se me acerquen. Bueno, yo allá arriba. O sea, para mí el chiste es que me vean lo suficiente para acercarse. Uy, hay tres ahí. ¿Dónde está? Chao. Aquí está, sin interés. Me murió. Me murió. No, nunca te la roba, te la roba. Mi tuve valía culo. Ah, lo sabía. Mi tuve valía culo. ¿Qué tal todos? Antes que nada, un saludo a Rey Chiquita. Ahora sí, les quería comentar. Que sí, por favor, me pueden seguir en mis redes. Aquí tenemos TikTok. Tenemos, pues obviamente, YouTube, el canal. Para que se vayan suscribiendo cada vez que vean un video. Si es que es de su agrado el contenido. Tenemos también Instagram. Estoy subiendo también contenido en Instagram. Y tenemos Twitter. Dependiendo, pues, de cómo hayamos creciendo ahí. Entonces, pues, podré ir subiendo más cosas. Generando más conversación con la comunidad. Y, pues, es cualquiera de estas cuatro redes donde ustedes podrán encontrarme y comunicarse conmigo. Cualquiera podrán comunicarse directamente conmigo comentándome un video, mandándome un mensaje, si cabe la posibilidad de mandar mensajes. Así que nada, los estaré esperando. Muchas gracias por ver. Espero que se suscriban. Me sigan en mis redes. Y saluden a Rey Chiquita. Y recuerden, una cosa muy importante. Si ustedes van a cada uno de mis videos y abren la descripción de cada uno de mis videos. Encontrarán una parte donde están todas las builds. Todas las medallas. Todo ese tipo de cosas. Y ya cuando vayamos un poco más avanzado en este sentido. Pues, haré una actualización al respecto. Ya que aún no hay suficientes pokés nuevos como para hacerlo. ¿Vale? Gracias. Bueno, ya. Tú, tú, tú. Uy, que encar línea. Uy, háganle bullying. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así si no le subo nunca pedazo de tremenán. Pendejo. Volcán valió, pendejo. Te acercas, te curo. ¿Estás bien, Andrés, ahí? No tienen barrera. Sube, sube, vulcan si quieres. Marco y yo creo que nos nacemos. Papelito de FK. Ahí. No. Pero no, 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 no. Me hubiese quedado abajo porque estos coños no se metieron. Pero me haganla entonces. Ahí tienes el... 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 Sí, vi. Ahí tú lo matas. Hello. ¡No hay ese malo en el treverán! ¡Wow! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! Que sí, que sí, que sí, que sí. ¡Chao! Chévere la ultima. Se me pega a mí, puto. ¡Chao! 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 Me voy. Chaito. Gracias por venir. Gracias por acompañar. Un amor. De nada. Me voy. Feliz de tener una bolita de algodón. De nada. Esta vez sí fui full support. No como nadie. Siento que le hace bajo el riesgo de algodón a... A mí. A mí. Si no, ya estoy ahí disfrutando. Trevenal me sigue robando jungla. Dios mío. Oye, 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 oye. Está queriendo sacar la ulti de nuevo. Y Trevenal no quiere. Ataque, que tiene, acaque, que tiene. Aya que se le gasta. Está acá arriba. Ahí. Bueno, peleen ahí contra el mito. Uf. Cuidado, Drago, Drago! Drago, Drago! ¡Wow! ¡Guau! Venga, Elizoso. Rápido. ¿No? No, no, huye, 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 huye. No, no le ha pasado nada. Esto tiene que dar daño, la verdad. Atrapa, atrapa, atrapa. Viene acá atrás. Una ulti no me podía comer. Puto, ahí te mueres. Ah, estás en miedo, pero. Voy a cargar otra ulti. Me gustaría perder esa torre. A ver si sacamos forma. Me violaron, me violaron. Me violaron. Me violaron. Me violaron. Me violaron. No. Ok, está como controlado. Sí, puedes entrar muy bien contigo. No, a mí a lo que le quitas es decir buenísima. Sabes que no estoy oculto, ¿no, Marco? Marco ahí súper. Estoy oculto. Y está detrás, afuerita de los arbustos. No, no estoy ocultándome. La idea es que me vean para que se me acerquen. Bueno, yo allá arriba. O sea, para mí el chiste es que me vean lo suficiente para acercarse, ¿no? Uy, hay tres ahí. ¿Dónde está? Aquí está sin interés. Me muero. Me muerí yo. No, nunca te la robas, te la robas porque es frío. Y tú, vale el culo. Ah, lo sabía. Y tú, vale el culo. Se me puso. Ey, al medio. Ya vale el culo esa cosa. Ya está curando la boca. Vale el culo esa cosa, automáticamente. Ahí tengo dos. Sin interés. No, ya solo, no, ya solo, no, ya solo, no, ya solo, no, ya solo. Como llego hasta allá. Chao. Chao. ¿Qué falta? Minuto. Minuto, Minuto, Minuto. Ya. ¿Me ayudas con Minuto? Una bolita o algo para que me mueva más rápido. Que se 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 mueva como... Bueno. ¿Me vas a meter punto o qué? Pa' tocar. ¿Dónde? No se acercaba mucho a las armas. Ya. Ah, no, tardito. Eh... Mi Minuto me ayuda con el otro Minuto. Gracias. ¡No! Llegó. Me voy a que devuélvete rápido. Estás perseguida en el espión. Ya es que yo grande, Gudra, marica. Lo hago más rápido yo. Cuidado. Cuidado por la parte de arriba. Trevenant, Trevenant por la parte de arriba. No, no estoy. Ah, bueno. Ya listo. Me dieron... Me dieron severo cooldown. Uy, vean. El Minuto en el equipo rival... Tiene 6 kills. El Minuto en mi equipo, 6 kills. Yo, 13. Ah, bueno. Es carrera. Me decimos aquí. No, no. Pues claro. No se supone que Minuto se hace... No se cuantas kills. Me siento timada. Me siento. Escapó. Yo revito. Tres. Dos. Uno. Qué bien corre ese man. Talentosa. Talentosa, Gineca. Talentosa. Para que aprendan esos Minutos. Que lo antigüito sigue siendo lo mejor. Y con más... Más... Más distancia. Pero está rota. Aguanta mucho. Ya Vulcan de ahora. Y se voy a hacer equilibrado. Min equilibrado. ¿Se equilibrado o no? Muto X es equilibrado. El Y. Imaginaría yo que lo deberían hacer ofensivo. Porque debería ser... Ese trevo en sí es malísimo. Pero con ganas. No tanqueó. No hizo daño. No curó. ¿Qué hizo? Nuestro Muto hizo... Un poquito menos daño que el de ellos. Vulcan. ¿Qué pasó ahí? Literal. Por 400. ¿Qué pasó ahí Vulcan? Eficiente. Es muy más eficiente. Es verdad. Por 400 daño. Recibió más daño. Yo voy a la que tanque y curó hasta tanto. Porque este trevena no sé qué se ha conseguido. Este trevena era malísimo. Yo lo vi pelar varias habilidades. Que trevena no pela. Porque es una barredora. El que no puedo hacer es del disco. No te lo Higo. Te lo Higo. Gracias.